Añaremos esta raíz cuadrada con decimales y todo. Para ello, empezamos contando desde este lado de 2 en 2. 2, ahora sobró esto, ¿verdad? El 1. Así que, a ver, pensemos en dos números iguales que multiplicados te dé 1. A ver, sí hay, ¿verdad? Con el 1 sale, así que acá lo colocamos porque 1 por 1 es 1. Así debajo para restar, 1 menos 1 es 0. Y como voy a hacer esto, tienen que bajar. Siempre van a bajar de 2 en 2. Acá los ceros de este lado no valen nada. Luego, como ya bajaron dos números, a lo que esté por acá siempre por 2. 1 por 2 es 2. Ahora acá en esta raíz cuadrada se debe colocar siempre el mismo número. Por ejemplo, si pones 3, acá también. 23 por 3 se pasa de 49, así que tenemos que bajarlo. 22 por 2, ahora sí. La resta sería 5. El 2 lo subimos. Ahora para continuar, acá tienen que bajar otros dos números. Pero como no hay número que baje, entonces tenemos que completar acá con dos ceros. Y como hemos completado con ceros de donde no habían números, entonces acá va a punto. Listo. ¿Cómo se completó? De nuevo por 2 acá y queda 24. Y ahora acá a buscar un número. Si pones 3, se va a pasar. Así que de nuevo por 2. Multiplicas y da esto. De nuevo acá restamos. El 2 que hemos encontrado vamos subiendo. Ahora para continuar, de nuevo acá dos ceros, pero ya no se pone punto porque ya había. Y de nuevo a todo esto por 2. Así. Y de nuevo acá un número. Si pones 1, 2441 por 1 se pasa. Entonces por 0. Todo esto por 0 da 0, ¿verdad? Restamos. Así. El 0 que hemos encontrado va subiendo. Para continuar, de nuevo acá dos ceros. Y de nuevo todo eso por 2. A ver, ¿qué número? A ver, si pones acá 7, se va a pasar cuando multipliques y lo puedes comprobar. Así que 6 entonces. Multiplicas y sale. Así. Esto. Y luego por acá vamos a restar. ¿Cuánto resulta? Ya está. Ahora el 6 sube. Y de nuevo completamos acá con dos números, dos ceros, ¿verdad? Y como ya completé, de nuevo a todo esto por 2. Queda todo esto, ¿verdad? Ahora, acá, ¿qué número? Si pones el 6, vas a ver qué se pasa. Entonces, por 5. Y sale todo esto. Ahora acá lo restas. Sigues completando los ceros. Este 5 lo subes. Y acá van a ir aumentando números conforme abajo sigas, ¿verdad? Recuerda que los decimales son infinitos. Ahí se puede quedar. Esta raíz cuadrada tiene todo este valor como resultado final. Y acá van a ir aumentando números, dos ceros, 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 dos ceros,